Si nos preguntaran cuáles son las tres cosas que con mayor anhelo deseamos atraer a nuestra vida, la gran mayoría respondería salud, riqueza y felicidad. Pero si la pregunta se enfocara en la mayor de las tres, con seguridad la mayoría escogería la felicidad. Todos creemos que encontraremos la verdadera felicidad si logramos atraer y procurar mayores comodidades o alcanzar una mejor posición que la que tenemos. Pero lo cierto es que la felicidad no es el resultado de satisfacer nuestros apetitos y deseos, sino que es el fruto del esfuerzo noble y de la vida útil. La felicidad aparece cuando decimos una palabra afectuosa a quien necesita oírla, cuando actuamos de manera noble o tenemos un impulso generoso. La sentimos con cada pensamiento justo, con cada palabra o acción compasiva, así no la estemos buscando. Como nos dice el Dr. Cruz, nuestro error está en que la buscamos donde no existe, en lo transitorio y perecedero. Ella surge de dar y entregar, no de recibir y retener. Escuchemos. Quien ande en busca de la felicidad debe recordar que dondequiera que vaya solo logrará atraer lo que haya llevado consigo. Es imposible encontrar a nuestro alrededor algo que no se encuentre en nuestro interior. Sin querer decir que está mal desear gozar de un mejor estilo de vida, debemos recordar que jamás seremos felices atesorando riquezas por valiosas que sean. Y lo cierto es que tarde o temprano todos finalmente entendemos que es lo que somos y no lo que tenemos lo que nos permite cosechar nuestra felicidad o nuestro infortunio. Esta es quizás una de las consecuencias más importantes de la ley de la atracción. La felicidad es el premio de los servicios prestados a nuestros semejantes, del esfuerzo por desempeñar nuestro papel y cumplir nuestro deber con el mundo. Se deriva del deseo de ser útil, de mejorar el mundo de modo que haya menos penas en él a causa de nuestros esfuerzos. ¿Cómo? Las palabras de aliento, la ayuda no solicitada pero oportuna, el trato amable, los deberes fielmente cumplidos, los servicios desinteresados, la amistad, el afecto y el amor son sentimientos y actitudes que no obstante su sencillez nos ayudan a atraer hacia nosotros la paz y la felicidad que pocas otras cosas nos pueden proporcionar. A lo largo de este programa hemos visto una y otra vez que el primer paso para atraer hacia nosotros una vida de éxito y prosperidad requiere formar en nuestra mente una idea clara de lo que deseamos lograr. Una vez hecho esto, debemos reclamarla con fe en que sucederá. Sin embargo, para que esto funcione es necesario desarrollar una relación armoniosa con el universo y esa relación armoniosa puede ser resumida en una sola palabra, gratitud. Después de dos décadas de observar el comportamiento humano buscando descifrar qué distingue a la persona exitosa y feliz del resto de las personas, he llegado a la conclusión de que esta palabrita juega un papel vital en nuestro camino al éxito. De hecho, yo he podido encontrar que la falta de gratitud mantiene en la pobreza incluso a aquellas personas que han organizado sus vidas correctamente en todos los otros sentidos. Una persona agradecida atrae hacia sí la riqueza con mayor facilidad que la que nunca se detiene a agradecer nada. Entre más agradecidos estemos por todas las cosas buenas que nos llegan, más habremos de recibir y más rápido, ya que la actitud de agradecimiento nos acerca a la fuente de donde provienen las riquezas. Si lo consideras con detenimiento, verás que es verdad. La ley de la causa y el efecto nos demuestra que la gratitud que tu mente exprese por cualquier cosa y hacia cualquier persona no solo llegará a su destino, sino que generará una respuesta instantánea hacia ti. También la fe crece con la gratitud. La mente agradecida siempre espera cosas buenas y esta esperanza engendra fe. La actitud de gratitud produce una mayor fe y cada vez que agradecemos la aumentamos. Quien no tiene sentimientos de gratitud no puede mantener la fe y sin ella no prospera. Por tanto, es necesario cultivar el hábito del agradecimiento por todo lo bueno que ocurre en nuestras vidas y hacerlo continuamente. Otra área en la cual la ley de la atracción nos puede ayudar enormemente es en lo referente a nuestras relaciones personales. Hay algo que es claro y es que estamos destinados a vivir rodeados de otras personas. Las relaciones con los demás constituyen un aspecto central de nuestra existencia. Nuestras relaciones nos definen ya sea en la familia o en la pareja o en el trabajo o en cualquier otro ámbito de nuestra vida. De hecho, casi la totalidad de nuestras actividades involucran a otros y esto puede ser fuente de grandes satisfacciones o puede deparar terribles sufrimientos ya que nuestra actitud hacia los demás determina su actitud hacia nosotros. El 85% de nuestro éxito estará determinado por la calidad de las relaciones que mantengamos en las diferentes áreas de nuestra vida. Virtualmente, en cada punto decisivo de nuestra vida hay alguien que puede ayudarnos o detenernos o por lo menos retrasarnos para alcanzar nuestros objetivos. Por tal razón es importante entender que no basta con que las relaciones personales se produzcan. Lo verdaderamente importante es que éstas sean fructíferas, que engendren paz y armonía, que construyan y nos den la oportunidad de edificar una vida y un mundo mejor. Y a la vez, relaciones que saquen a relucir lo mejor de nuestro potencial y nos conviertan en mejores personas. Porque las relaciones nocivas destruyen y debilitan nuestra autoestima, nos sitúan en un papel de víctimas o victimarios, producen estrés y angustia y nada positivo puede salir de ellas. Así que nadie quiere verse involucrado a propósito en este tipo de relaciones. Sin embargo, uno de los comentarios que más me hacen en lo que respecta a este punto es, Dr. Cruz, ¿por qué será que siempre estoy atrayendo a la gente equivocada? Porque lo cierto es que cuando tú miras a todas las personas que se encuentran a tu alrededor, fuera de tu familia inmediata, debes tener claro que tú las has atraído hacia ti. Me estoy refiriendo a tus amigos personales, a tu pareja, a tus asociados de negocios, a tus clientes, a la gente con quien tratas día a día, muchas veces de manera casual, de una u otra manera, tú has sido el encargado de atraerlos hacia ti. A lo mejor no todos te caen bien, no todos te gustan. Algunos es posible que prefieras que no fueran parte de tu círculo de conocidos, pero a todos los has atraído. ¿Por qué es importante tener esto claro? Quiero que pienses por un momento en dos refranes populares que seguramente habrás escuchado muchas veces. El primero advierte, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el segundo dice, Dios los hace y ellos se juntan. Estos dos viejos adagios ilustran las consecuencias más importantes de la ley de la atracción y es que siempre atraeremos a aquellas personas que reflejan nuestros propios valores, nuestros principios, carácter y nuestra visión del mundo. No sé si cabe la comparación, pero yo pienso que las personas son como los camaleones. Imitamos y adoptamos las actitudes, comportamientos, valores y creencias de la gente con la que nos asociamos la mayor parte del tiempo. La mayoría de los problemas y conflictos en tu vida son el resultado de establecer relaciones equívocas con la gente equivocada. De igual manera, los grandes éxitos en la vida son el producto de entrar en contacto con personas con quienes puedas establecer relaciones positivas. Y la clave es entender que las buenas relaciones no se dan por sí solas, sino que se construyen en la práctica, se cultivan mediante el trato personal, interactuando, buscando entender y ser entendidos, escuchando con empatía, no simplemente coexistiendo. Si quieres ser una persona exitosa, asóciate con gente similar, optimista y feliz, que posea metas claras y que se esté moviendo hacia adelante en su vida. Y al mismo tiempo, aléjate de las personas negativas que solo critican y se quejan por todo. Si quieres volar con las águilas, debes buscar las alturas, no puedes ponerte a escarbar el suelo con las gallinas. No obstante, si deseas atraer personas positivas hacia ti, no olvides que tú no puedes atraer hacia ti algo que ya no se encuentra en tu interior. Quizás la mejor manera de construir relaciones positivas es buscar constantemente nuevas formas para ayudar a los demás a lograr sus propias metas y descubrir su propio potencial. Yo he descubierto que entre más entregues de ti mismo sin esperar nada a cambio, más recibirás de las fuentes más inesperadas. La manera más certera de repeler a los demás es pensando únicamente en nosotros mismos. De igual manera, pensando en los demás atraerás hacia ti relaciones positivas y duraderas. ¿Cómo hacerlo? Mira un ejemplo muy sencillo que ya he compartido en otras oportunidades. Quiero que te imagines que mañana en la mañana, justo antes de salir para tu trabajo, tu teléfono suena y al otro lado de la línea está una persona a la cual tú respetas mucho, a quien aprecias y admiras. Tú sabes que es una persona sincera, honesta, en la cual tú depositarías toda tu confianza. Y quiero que te imagines que después de saludarte muy amablemente, ella te dice, mira, primero que todo quiero que sepas que no te he llamado para pedirte ningún favor. Sé que debí llamarte hace mucho tiempo para decirte lo que te quiero decir, así que esta mañana decidí que no pasara de hoy. Simplemente quiero dejarte saber que tú eres una de las personas más íntegras que he tenido la oportunidad de conocer. Creo que eres un gran profesional y siempre he pensado y así se lo ha dicho a mi esposa, que además eres un padre y un esposo ejemplar, una persona que cualquiera se sentiría orgulloso de llamar su amigo. Y cuando hablo contigo me siento motivado porque eres la clase de individuo que sabe sacar a relucir lo mejor de otras personas. Y por esa razón quería simplemente llamarte hace mucho tiempo para manifestarte cuánto te estimo y cuánto aprecio tu amistad. Y eso es todo. Espero que hoy tengas un gran día. Hasta pronto. Y luego de despedirse afectuosamente, cuelga el teléfono. Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de un amigo sincero, que no te diría esto si no se sintiera de esa manera, quiero que te preguntes ¿qué clase de día crees que vas a tener después de haber escuchado esto a primera hora de la mañana? Si vas a cocinar tu plato favorito, ¿crees que ese día por alguna razón te quedaría mejor? O si eres profesor, ¿crees que enseñarías una mejor clase ese día? ¿Crees que ese día serías un mejor padre de familia? Si eres vendedor, ¿crees que ese día serías un mejor vendedor? Seguramente que sí, no es cierto. A pesar de que esta persona no te haya dicho absolutamente nada acerca de cómo realizar ninguna de estas actividades de una mejor manera, tú estás seguro que tu desempeño sería mejor. ¿Sabes por qué? Porque tu imagen y tu autoestima han recibido una transformación repentina. No es que ahora sepas más de lo que sabías antes de recibir la llamada acerca de cómo cocinar o enseñar o vender mejor. Lo único que ha sucedido es que las palabras de tu amigo te han abierto los ojos a la grandeza que se encuentra en tu interior. Por absurdo que pueda parecer, ese sencillo reconocimiento te ha convertido en otra persona. Sus palabras han dibujado en tu mente toda una serie de nuevas imágenes positivas acerca de tu verdadero potencial, de tus aptitudes y de tus capacidades y de tus capacidades e inmediatamente tu mente y tu cuerpo han comenzado a trabajar basados en esta nueva información. ¿Y sabes qué? En muchas ocasiones he encontrado personas exitosas que pueden señalar el momento preciso en que su vida comenzó a cambiar y muchas veces ese momento fue cuando hubo unas palabras de apoyo de un padre o un profesor o el voto de confianza de un amigo o una llamada de apoyo de un familiar o amigo como esta. Sin esperar nada a cambio, sin motivos alternos, sin otra intención que la de dejarle saber a otra persona lo mucho que la apreciábamos. Así de sencillo. Pero para muchas personas que escuchan esas palabras de aliento puede ser el comienzo de una nueva vida. Puede ser un rayo de esperanza cuando todo parecía estar perdido. Puede ser lo que necesitaban escuchar para salir de una situación difícil o para romper con una adicción o salir tras una meta. Entonces, ¿por qué no te encargas tú de ser la persona que propicia ese cambio? ¿Qué te impide levantar el teléfono y llamar a una de esas personas a las cuales has deseado alguna vez decirle algunas de estas cosas? O que sabes que necesitan escuchar esto de ti y les deja saber cómo te sientes. Déjales saber cuáles son las cualidades que ves en ellas y el gran potencial que tienen. Te puedo asegurar que ese día ellas también van a ser mejores personas y con toda seguridad su autoestima mejorará y se sentirán mucho mejor consigo mismas. Pero adivina quién se sentirá aún mejor acerca de sí mismo. Tú. Sí, tú. Porque sabrás que ese día has sembrado una semilla de éxito y felicidad en otra persona. Habrás ayudado a otro ser humano a tomar la iniciativa para reconocer y reclamar el talento y el potencial que reside dentro de él. Y déjame decirte que hay muy pocos sentimientos que sean tan gratificantes como este. Así que no te prives de la oportunidad de experimentar esta gran sensación en tu vida. Te sorprenderá lo que un gesto desinteresado como este puede atraer hacia tu vida. Pero ¿sabes qué? Lo contrario también funciona igual. De la misma manera en que tú puedes atraer hacia ti el aprecio de otros con un trato y una actitud positiva y considerada, pues así también puedes repelerlos con un temperamento desenfrenado. A veces insultamos a nuestros seres queridos con arrebatos de cólera y ofendemos a otros con injurias y calumnias. Y no es que hayamos tenido necesariamente la intención de ultrajar o calumniar o insultar a los amigos ni de tratar despectivamente a los demás, pero por falta de control, de prudencia y cuidado, nuestro temperamento se disparó de una manera descontrolada, hiriendo a quien encontró a su paso y dando un lastimoso espectáculo. ¿Y sabes qué escucho de muchas de esas personas? Escucho cosas como, lo que sucede es que esa persona me saca de quicio o el problema es que esas situaciones me hacen perder el control o lo que pasa es que no puedo controlar mi temperamento y aunque algunos crean que no pueden dominar su temperamento y que sus estallidos acontecen sin pensarlo, lo cierto es que siempre estamos en control De hecho, la prueba está en que hay personas en nuestra vida frente a quienes no se nos ocurriría perder los estribos No, frente a ellas siempre estamos en control pero en la intimidad del hogar donde nadie nos reprime o delante de un empleado muchas veces solemos arrebatarnos a la más ligera provocación Ahora, esto demuestra que podemos dominarnos más de lo que pensamos Imagínate cómo cambiaría nuestra conducta si tuviésemos cuidado con la manera como tratamos a los demás con nuestros modales y hasta con el tono de voz que utilizamos al dirigirnos a ellos Porque la verdad es que si cuando la cólera nos enciende la sangre bajáramos el volumen de la voz lograríamos apaciguar la exaltación Yo he encontrado que de un tono de voz sarcástico o burlón o resentido deriva en gran parte no solo la infelicidad en el hogar sino también las pobres relaciones en la vida social y en los negocios Nada más apropiado aquí que la sabia regla de oro tratar a los demás como nosotros deseamos ser tratados Refirámonos a otras personas en los términos en que quisiéramos que ellos se refiriesen a nosotros Cuando estés hablando de alguien siempre pregúntate ¿Cómo se sentiría esta persona si estuviera presente escuchando lo que yo estoy diciendo de ella? ¿Se sentiría bien o mal? ¿Mejoraría su autoestima o empeoraría? Recuerda que todos nosotros estamos en capacidad de impactar positivamente las vidas de aquellos con quienes entramos en contacto y lo hacemos con nuestro aprecio o con nuestra indiferencia con nuestros elogios o con nuestras críticas con nuestra sonrisa o con nuestro desdén Así que piensa antes de hablar Considera las consecuencias de tus palabras Recuerda que tus palabras son causas y que una vez pronunciadas deberás vivir con el efecto que hayan generado Otra vez aquí se ve la relación causa-efecto Muchas personas pasan años enteros o hasta toda una vida cargando con crueles heridas del alma causadas inconscientemente por algún amigo o un ser querido en un momento de cólera Y todo esto lo podemos evitar cambiando nuestra actitud Y si el mal ya está hecho también lo podemos remediar Estoy convencido que las personas están dispuestas a venir a mitad de camino si nosotros nos tomamos la molestia de avanzar la otra mitad hacia ellas Pero somos nosotros quienes debemos dar el primer paso cambiando nuestra actitud y nuestra manera de ver la vida ¿Te has dado cuenta que para la persona negativa nada es hermoso y radiante a su alrededor? Su mirada es siempre osca y continuamente se queja del mal tiempo y de lo duro que está la vida y de la escasez de dinero Todo en ella es pobre Nada es cordial ni amplio ni generoso Mientras que a otras personas les pasa precisamente lo contrario Siempre tratan a los demás con cariño y solo hablan de otras cosas que inspiren y motiven Entonces ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues señala siempre las virtudes de los demás y trátalos siempre con palabras alentadoras y verás como estas virtudes comienzan a expandirse en su vida y en la tuya propia Para triunfar financieramente es absolutamente necesario desarrollar una mentalidad de abundancia En lo que a esto respecta existen cuatro clases de personas Primero están aquellas que trabajan mejor cuando lo hacen por entero para sí mismas en su propio negocio Después están las que por diversas razones no desean lanzarse a los negocios por su cuenta pero buscan ocupar puestos prominentes en sus empresas obtienen los mejores resultados y participan en los beneficios de las mismas En la tercera categoría se encuentran quienes sólo aspiran a ser empleados asalariados Ellos son reacios a correr cualquier tipo de riesgos y se conforman con la seguridad de un sueldo fijo Y finalmente hallamos aquellos que no están motivados por ninguna necesidad ni deseo de surgir y se conforman con lo poco que tienen Lo importante es entender que hay una manera de pensar que ofrece a ciertas personas mejores opciones de atraer el éxito que a otras Y esa mentalidad suele encontrarse entre las personas de la primera y la segunda categoría Pero muy rara vez se encuentra entre los individuos de la tercera categoría y es totalmente inexistente entre las personas de la cuarta categoría ¿Qué tan cierto es esto? Considera lo siguiente Aproximadamente un 80% de las riquezas del mundo se encuentran en manos de un 20% de las personas Sin embargo estoy totalmente convencido de que si juntásemos todas esas riquezas y las repartísemos de manera igual entre cada uno de los habitantes del planeta en 5 años tales riquezas estarían en las manos del mismo 20% inicial Lo verdaderamente importante de comprender es que todos tenemos la opción de decidir en qué categoría deseamos encontrarnos Todos tenemos la opción de elegir cuál será nuestro destino ya que éste siempre será moldeado por nuestra manera de pensar pero si de antemano no hemos programado nuestra mente con la firme decisión de vivir una vida de abundancia entonces ¿cómo esperamos atraer la riqueza? Jay Paul Getty Muy bien ya hablamos de cómo crear y atraer hacia ti una salud óptima mejores relaciones personales y mayores éxitos ahora hablemos de cómo influye la ley de la atracción en nuestra capacidad para atraer la riqueza y el éxito financiero hacia nuestra vida Jay Paul Getty no lo pudo haber dicho mejor y él sabía de qué estaba hablando en su época llegó a ser el hombre más rico del mundo la persona verdaderamente rica atrae hacia sí misma más riquezas con su manera de ser y actuar no es rica porque tenga dinero tiene dinero porque es rica por dentro porque hay quienes saben extraer de su alrededor todo aquello que enriquece la vida mientras otros inclusive en medio de las condiciones más propicias de riqueza obtienen poca cosa hay algo que es claro y es que desde el punto de vista económico no todas las personas han nacido en igualdad de condiciones muchas nacen en medio de la pobreza otras pocas nacen en el seno de familias poseedoras de inmensas fortunas mientras que la gran mayoría de nosotros nace en algún punto intermedio no obstante hay dos aspectos comunes a todos nosotros primero a ninguno se le dio la oportunidad de escoger nacer pobre rico o promedio y segundo lo que todos nosotros si estamos en absoluta libertad de elegir es si deseamos vivir una vida de pobreza una vida de riqueza o una vida promedio está en nuestras manos escoger la clase de vida que deseamos vivir el nivel de riqueza o pobreza que experimentemos en nuestra vida ha sido el resultado de nuestros propios pensamientos se ha originado en nuestra manera de pensar se ha afianzado con nuestros hábitos y se ha solidificado con nuestras acciones de principio a fin hemos sido nosotros los creadores sin embargo muchas personas podrían arguir que la dificultad para lograr el éxito financiero en ciertos países o regiones del mundo se encuentra en los enormes problemas que enfrentan dichas economías y aunque es verdad que la inflación y la devaluación y el desempleo pueden producir grandes crisis lo cierto es que bajo esas mismas circunstancias millones de personas y empresas se las ingenian para crear grandes fortunas si ves la riqueza financiera no es una cuestión del medio o la ubicación porque si así fuera toda la gente de ciertas ciudades sería rica mientras que aquellos de otros pueblos serían todos pobres y todos los habitantes de un estado serían inmensamente ricos mientras que los del estado de al lado serían pobres pero no es así en todas partes vemos gente rica y pobre viviendo en las mismas ciudades y no muy lejos la una de la otra compartiendo el mismo ambiente e inclusive hasta con las mismas profesiones y cuando dos personas viven en el mismo ambiente y tienen la misma profesión y uno se vuelve rico mientras que el otro permanece pobre esto demuestra que hacerse rico no es una cuestión de ubicación geográfica obviamente algunos ambientes pueden ser más propicios y favorables que otros para generar riqueza pero cuando encontramos dos personas en el mismo tipo de negocio y en el mismo vecindario y uno se enriquece mientras que el otro fracasa lo que esto significa es que el alcanzar la riqueza es el resultado de hacer las cosas de cierta manera la verdadera diferencia no está en las circunstancias sino en las personas muchos de los multimillonarios que he tenido la oportunidad de conocer son personas comunes y corrientes que decidieron darle un vuelco total a su vida porque simplemente estaban cansadas de vivir endeudadas de ganar lo suficiente para sobrevivir y se rehusaron a continuar viviendo de cheque en cheque y de mes a mes así que decidieron cambiar su manera de pensar y actuar la mejor prueba de que el éxito financiero es el resultado de una decisión personal y no de las circunstancias la encontré en un par de publicaciones del mundo de las finanzas la primera de ellas reportaba que a principios del año 2006 en los Estados Unidos el número de millonarios existentes ascendía a más de 8.9 millones de personas y que solamente durante el año 2005 el número de nuevos millonarios había sido de 700.000 nuevas personas eso quiere decir que un nuevo millonario surgió cada 45 segundos en ese país durante el año 2005 sin embargo en otra publicación oficial se reportaba que durante ese mismo año casi 2.1 millones de personas se habían declarado en bancarrota esto quiere decir que por cada persona que se hizo millonaria durante el 2005 3 se declararon en quiebra en el mismo país con las mismas leyes la misma economía y las mismas oportunidades y lo que esto demuestra es que tanto el éxito como el fracaso financiero son el resultado de decisiones individuales y no de tendencias globales como muchas personas puedan pensar la ley de la atracción establece que mientras algunas personas desarrollan hábitos de éxito y poseen una mentalidad de abundancia que les permite crear y aprovechar las oportunidades otras han adquirido hábitos que las mantienen quebradas financieramente ellas poseen una mentalidad de pobreza y escasez capaz de disipar la más grande de las fortunas de hecho se ha sabido de personas que heredaron enormes fortunas o se ganaron la lotería solo para encontrarse nuevamente en la pobreza unos años más tarde ¿cómo sucede esto? pues si programas tu mente con principios de éxito ella se encargará de mostrarte el camino hacia la riqueza te mantendrá alerta agudizando todos tus sentidos para que logres captar con mayor facilidad toda información proveniente del medio ambiente que puede estar relacionada con tu éxito y si además de esto utilizas afirmaciones positivas respecto al nivel de abundancia que deseas experimentar en tu vida si te concentras en metas específicas sobre la calidad y estilo de vida que deseas experimentar refiriéndote a ellas como si ya fuesen una realidad estarás agudizando tu sensibilidad hacia oportunidades que de otra manera podrían pasar inadvertidas pero todo comienza con una descripción clara y precisa de aquellas áreas de tu vida en las que deseas experimentar abundancia siendo lo suficientemente específico en cuanto al nivel de riqueza que esperas crear en tu vida ¿cuánto dinero deseas ganar? ¿quieres empezar tu propio negocio? ¿qué clase de empresa? ¿cuándo? ¿qué piensas dar a cambio? ¿cómo va a beneficiar la creación de esta riqueza tu relación con tu familia con tus hijos o con las demás personas? en otras palabras la libertad económica no puede limitarse simplemente a decir quiero tener mucho dinero tienes que crear una imagen mental clara de tu vida en un estado constante de abundancia piensa como pensaría una persona para quien la libertad financiera es ya una realidad camina como caminaría una persona que goza de abundancia en su vida comunícate con los demás como si ya poseyeras toda la riqueza que quieres crear en todas las áreas de tu vida tu libertad financiera no puede ser simplemente una idea vaga en tu mente tampoco es suficiente pensar o decir mi estabilidad financiera es importante o quiero proveer lo mejor para mi familia no estas expresiones vagas no producen resultados recuerda que la única manera de magnetizar un pensamiento como ya vimos es utilizando ideas claras creando imágenes específicas que te muestren ya disfrutando de aquello que quieres atraer napoleón hill afirmaba que las fortunas gravitan hacia las personas cuyas mentes han sido preparadas para atraerlas con la misma seguridad con que el agua gravita hacia el océano mientras que la pobreza es atraída hacia la persona cuya mente es favorable a ella la riqueza es atraída hacia la que se ha preparado intencionalmente para atraerla es indudable que el dinero y la riqueza vienen como resultado de hacer las cosas de cierta manera y quienes así las hacen triunfan mientras que aquellos que no actúan de dicha manera pues no importa qué tanto trabajen o qué tan capaces sean permanecen pobres la ley de la causa y el efecto estipula estipula que la riqueza es el resultado o el efecto de ciertas causas por lo tanto cualquier persona que aprenda a producir estas causas en su vida triunfará no depende del talento ya que mucha gente con gran talento se mantiene pobre mientras que otros que aparentemente son menos talentosos se hacen ricos tampoco es necesariamente el resultado de ahorrar o de ser frugal ya que mucha gente frugal es pobre mientras que otros que podrían ser catalogados de gastadores con frecuencia se hacen ricos tanto intelectuales como gente con poca preparación o estudios se vuelven ricos gente muy fuerte físicamente logra el éxito financiero al igual que personas débiles y enfermizas también hemos visto que no es una cuestión de ubicación geográfica por supuesto se requiere estar dispuesto a aprender ciertas habilidades y desarrollar ciertos hábitos con disciplina y constancia pero por lo que respecta a las habilidades naturales ¿sabes qué? cualquiera que comprenda lo que estoy diciendo puede hacerse rico piensa que si alguien más en tu país ha alcanzado la libertad económica eso quiere decir que tú también puedes alcanzarla no es cuestión de escoger un negocio o profesión en particular la gente se puede enriquecer en cualquier actividad ahora bien es indudable que te irá mejor en un negocio que te guste y con el cual sientas cierta afinidad por ejemplo si has tomado el tiempo para desarrollar ciertos talentos pues seguramente te irá mucho mejor en un negocio que requiera de dichos talentos sin embargo no olvides que todos tenemos la capacidad de desarrollar cualquier talento que nuestro negocio o profesión requiera lo único que necesitamos es un motivo para hacerlo y la disciplina para adquirirlo y desarrollarlo si estás desarrollando un negocio y sabes de alguien más que ha logrado amasar una gran fortuna en el mismo negocio mientras que tú no logras salir de la pobreza es simplemente porque no estás haciendo las cosas de la misma manera o con el mismo nivel de compromiso que la otra persona otra cosa es que muchas veces creemos que la falta de éxito en nuestro negocio es el resultado de no contar con el capital suficiente y si bien es cierto que mientras más capital tengamos más fácil y más rápido será el crecimiento de nuestro negocio también es cierto que la inmensa mayoría de los emprendedores que lograron crear grandes fortunas empezaron sin ningún capital no importa qué tan pobre seas si empiezas a hacer las cosas que sabes que tienes que hacer de la manera apropiada empezarás a adquirir riqueza y a tener capital obtener capital es parte del proceso de hacerse rico y del resultado que invariablemente se obtiene al hacer las cosas de la manera correcta puedes ser la persona más pobre del continente financieramente hablando y estar sumido en deudas es posible que no tengas amigos influencias o recursos pero si empiezas a hacer las cosas de la manera como lo he explicado aquí empezarás a adquirir fortuna ya que las mismas causas que trajeron riqueza a otros producirán los mismos efectos para ti si no tienes capital puedes conseguirlo si estás en el negocio o profesión equivocados puedes cambiar si crees que estás en el sitio equivocado busca la ubicación correcta pero no creas que debes esperar hasta que realices dicho cambio para empezar a triunfar puedes empezar a lograr tu éxito en tu ubicación y negocio actuales todo comienza cambiando tu pensamiento en ocasiones me preguntan si en verdad es posible hacerse rico cambiando nuestra manera de pensar no solo es posible sino que el pensamiento es lo único que puede producir riquezas y bienes tangibles a partir de lo intangible de hecho si te pones a pensar todo lo que vemos en el mundo que nos rodea es la expresión visible de una idea que se ha formado en el pensamiento todos somos producto de nuestros pensamientos y aquí quiero aclarar algo si bien es cierto que el pensamiento de la riqueza no va a generar su formación instantánea como ya lo mencionamos anteriormente es indudable que el pensamiento empieza a desencadenar las acciones que la van a producir la clave obviamente está en actuar nada sucederá a menos que hagamos algo sin embargo la manera como una persona hace las cosas es el resultado directo de la forma como piensa acerca de ellas en la medida en que comencemos a actuar guiados por los pensamientos de lo que deseamos lograr comenzaremos a notar que aquello en lo que nos enfocamos tiende a expandirse es así como los pensamientos de abundancia terminan por atraer abundancia sin embargo la tendencia del ser humano es enfocarse en lo que no quiere por alguna razón se nos ha metido en la cabeza que si queremos eliminar algo la pobreza por ejemplo debemos enfocarnos en ella en sus orígenes en sus consecuencias resultados causas y estragos al punto que llegamos a convertirnos expertos en la pobreza y entre más la estudiamos y más nos enfocamos en ella más la vemos a nuestro alrededor ¿ves lo irónico de la situación? no si quieres vivir una vida de riqueza no estudias ni pienses en la pobreza debemos aferrarnos a la verdad de que no hay pobreza en nuestra vida sino solo abundancia no podemos desterrar la pobreza enfocándonos en ella ya que esto solo traerá más pobreza entiendo que hacer esto no es fácil si estamos enfermos lo más fácil de hacer es pensar en nuestra enfermedad y no en la salud óptima que deseamos claro que pensar en la salud en medio de la enfermedad o pensar en la riqueza en medio de la pobreza requiere cierta destreza sin embargo quien lo logra y desarrolla una mente disciplinada conquistará su destino y obtendrá lo que desea te has dado cuenta que muchas personas literalmente repelen la riqueza es como si a pesar de sus buenas intenciones ellas se echaran a perder cualquier oportunidad que se les presenta les ocurre lo contrario del rey Midas que todo lo que tocaba lo convertía en oro ellas hasta el oro parecen convertirlo en pérdida y sabes que las detiene de lograr la libertad financiera no es la falta de un plan de acción ni de buenos consejos tampoco es la falta de oportunidades ni talento inteligencia o capital tampoco la mala suerte o nada por el estilo el factor que con mayor frecuencia detiene estas personas para experimentar el nivel de riqueza que desean es un círculo vicioso en el cual muchas de ellas caen que les lleva a sabotear su propio éxito financiero y este círculo vicioso aunque no lo puedas creer comienza con una idea que se les ha metido en la cabeza de que la acumulación de riqueza y el éxito financiero les producirán más dolor que placer ya sé que esto puede sonar absurdo pero muchas personas solo asocian cosas negativas con el tener mucho dinero de hecho para ellas el término mucho dinero en sí mismo tiene una connotación negativa en su mente han grabado una gran cantidad de ideas negativas asociadas con la riqueza piensan que para alcanzar el éxito financiero van a tener que sacrificar tanto que no van a poder ni siquiera disfrutarlo o que el dinero los volverá materialistas y terminarán siendo esclavos de su riqueza algunos inclusive llegan a pensar que si quieren ganar más dinero no van a poder compartir con su familia o que van a tener que aprovecharse de otros y hay quienes llegan al extremo de simplemente creer que no son dignos de tener mucho dinero piensan que está mal o que es inmoral estar bien financieramente ahora bien si desde pequeño has escuchado en tu casa o en tu círculo de influencia que no hay que preocuparse tanto por ahorrar que hay que disfrutar el hoy que el que guarda riquezas guarda tristezas pues no te sorprenda que hoy seas incapaz de ahorrar un centavo que vivas lleno de deudas y no puedas explicarte el por qué es increíble la cantidad de ideas cerradas que tenemos sobre el dinero y que guardamos en nuestro subconsciente recuerdo una persona que me dijo en una presentación no tendré mucho dinero pero por lo menos lo poco que tengo lo he conseguido con honradez cómo vamos a poder triunfar financieramente si de antemano hemos programado en nuestra mente que tener dinero y ser honrado se encuentran en polos opuestos no es nada extraño que esta persona no tenga mucho dinero ya que cada vez que comienza a mejorar su situación financiera escucha aquella voz interior que le dice mucho cuidado estás comenzando a acumular demasiado dinero no sea que vayas a sacrificar tu honradez a causa de la riqueza imagínate que puedes atraer a tu vida con esa manera de pensar entonces ¿qué puedes hacer para liberar tu mente de estas ataduras que han limitado tu potencial de manera que puedas desarrollar la mentalidad de abundancia que te permitirá alcanzar la libertad financiera que tanto deseas haz un examen mental de las ideas que se encuentran en tu mente con respecto al dinero evalúa qué tan ciertas son estas ideas recuerda que mucho de lo que aprendimos en nuestra niñez acerca del dinero es negativo creemos que si acumulamos riqueza seremos infelices que nadie nos querrá o peor aún que seguramente nos iremos al infierno entonces cambia estas ideas y creencias absurdas del dinero de la riqueza y la abundancia y reprograma tu mente con las ideas y las creencias correctas haz una lista de todos los beneficios que obtendrás de todo aquello que podrás lograr de todas las maneras en que tu vida mejorarás y gozarás de la libertad financiera que seguramente anhelas cosas como emplear más tiempo para estar con tu familia y poder ofrecerles un mejor estilo de vida o ayudar a otras personas o a causas que se beneficiarían de tu apoyo económico o contar con la oportunidad de viajar más en plan de vacaciones en compañía de tu familia o tener un mayor control sobre tu tiempo el enfocarte en estos resultados te ayudará a moverte en dirección a tu libertad financiera te permitirá tener una gran actitud con respecto a los hábitos que debes desarrollar y te ayudará con las decisiones que necesitas tomar también te ayudará a focalizar tu pensamiento en los resultados que quieres ver en tu vida y no en creencias erradas que te pueden estar deteniendo entonces el primer gran paso en tu camino hacia el logro de la libertad financiera consiste en establecer una nueva relación con la idea de tener abundancia de riqueza en tu vida y este es uno de los pasos más importantes en tu camino hacia el logro del éxito financiero recuerda que lo que impide a una gran mayoría de las personas triunfar financieramente no es la falta de oportunidades sino la falta de desarrollar a nivel de nuestra mente subconsciente las creencias y valores que nos permitan atraer hacia nosotros la vida de abundancia que deseamos experimentar hasta el momento hemos visto una y otra vez como nuestros pensamientos son la fuerza que hace que el poder creativo que reside en nuestra mente actúe no obstante como veremos en esta última sección pese a que pensar de la manera correcta es el origen del éxito no podemos limitarnos a pensar sin prestar atención al comportamiento este es el muro contra el cual chocan muchas personas su incapacidad para conectar el pensamiento con la acción como nos dice el doctor Cruz a continuación el pensamiento correcto la visualización y la fe en nuestros planes y habilidades no servirán de nada si no actuamos Albert Einstein expresó quizás una de las ideas más puntuales en lo referente a la acción él dijo para que cualquier cosa suceda primero hay que hacer algo sé que suena simple pero es increíble la cantidad de personas que esperan que la ley de la atracción trabaje para ellas sin que ellas tengan que hacer nada que yo sepa aún no hemos alcanzado el nivel suponiendo que sea posible en el cual la persona pueda crear directamente la realidad que desea sin tener que actuar una persona no puede limitarse a pensar sus acciones personales deben complementar su pensamiento indudablemente que tu manera de pensar te puede mostrar cómo extraer y utilizar el oro que se encuentra enterrado en las montañas sin embargo tu poder mental no logrará que el oro se extraiga solo que se refine que se acuñe en monedas y ruede hacia tu bolsillo no el uso perfecto del pensamiento debe consistir en formar una imagen clara y detallada de lo que quieres en abrazar tu propósito de hacerlo realidad en agradecer con fe que lo estás consiguiendo pero todo esto debe estar seguido de la acción decidida muchas personas malgastan su tiempo tratando de proyectar sus pensamientos de alguna manera oculta o misteriosa con la idea de que dichos pensamientos van a hacer las cosas por ellas sin que se requiera un esfuerzo personal y te puedo decir con absoluta certeza que ese es un esfuerzo desperdiciado y debilitará tu poder de pensar bien tu trabajo no puede limitarse a supervisar el proceso creativo que ocurre en tu mente y después sentarte a esperar a que algo suceda tienes que actuar de manera consistente con tus planes y cuando las cosas te lleguen es porque has dado todos los pasos necesarios para facilitar el trabajo de la ley de la atracción en tu vida cualquiera que sea la acción que debas realizar para empezar a moverte hacia la realización de tus metas debes actuar de inmediato no puedes actuar en el pasado es esencial para la claridad de tu visión que evites vivir en el pasado muchas personas viven atadas al pasado solo hablan del pasado piensan en el pasado evocan el pasado piensan que todo tiempo pasado fue mejor y como resultado de ello olvidan vivir en el presente tampoco puedes actuar en el futuro porque el futuro no está aún aquí y no puedes saber cómo vas a actuar frente a una eventualidad hasta que esta llegue tú no puedes vivir en el próximo año o en el mes entrante o cuando te gradúes de la escuela o te cases así que no malgastes tu presente pensando en cómo reaccionarás ante futuros eventos ten fe en tu habilidad de manejar cualquier emergencia cuando esta llegue si actúas en el presente con tu mente en el futuro tu acción actual será el producto de una mente dividida y no será efectiva planea para el futuro pero pon toda tu mente en la acción presente escucha bien porque no quiero que malinterpretes lo que acabo de decir no estoy diciendo que no te preocupes por planear tu futuro lo que digo es que no podemos instruir nuestro subconsciente con lo que deseamos lograr y cruzarnos de brazos a esperar resultados si te sientas a esperar que las cosas sucedan como por arte de magia nunca las obtendrás actúa ya no hay ni habrá otro tiempo más que el ahora si has decidido empezar a trabajar para recibir lo que quieres no hay mejor momento que empezar ya mismo empieza donde estás hoy en tus circunstancias presentes empieza con quien eres en este momento no puedes empezar desde donde no estás ni desde donde no has estado ni puedes actuar donde vas a estar solo puedes actuar empezando donde estás hoy aquí en este preciso instante ahí donde estás este es el único momento que tienes para actuar tampoco te preocupes de si el trabajo de ayer estuvo bien o mal hecho aprende de los errores del ayer pero haz bien el trabajo de hoy de igual manera no trates de hacer el trabajo de mañana hoy ya habrá suficiente tiempo para hacerlo en su momento no esperes las condiciones ideales para empezar a actuar ni esperes un cambio en tu entorno o en tus circunstancias personales antes de dar el primer paso propicia el cambio en tu medio con tus acciones y así propiciarás un mejor entorno abraza con fe y propósito la visión de ti mismo en un mejor ambiente pero actúa en tu ambiente actual con todo tu corazón con toda tu fuerza y con toda tu mente no desperdicies tu tiempo fantaseando piensa en la visión de lo que quieres y actúa ya mismo ah otra cosa que debo advertirte respecto a la acción es que no busques algo totalmente nuevo que hacer o algo inusual como tu primer paso en el camino para lograr la riqueza si te encuentras en un negocio o profesión y sientes que no es lo tuyo o si tu negocio no está en el nivel que deseas no esperes a estar en el negocio o nivel correcto para empezar a actuar no esperes a cambiar de profesión o trabajo antes de comenzar a pensar y actuar de una manera consistente con los principios de la ley de la atracción que has aprendido actúa no te desanimes ni te sientes a lamentarte porque crees que no estás haciendo lo que quieres visualízate en el negocio correcto o visualiza tu negocio en el nivel que deseas verlo con el propósito de desempeñarte pronto en él y la fe de que vas a estar allí pero actúa ya en el presente tu visión del negocio correcto mantenida con fe y propósito hará que el negocio correcto se mueva hacia ti y tu acción si es ejecutada de la manera correcta hará que tú te dirijas hacia el negocio correcto si eres un empleado o un obrero y sientes que debes cambiar de lugar para obtener lo que quieres no proyectes tu pensamiento en el espacio esperando que te consiga un mejor trabajo mantén en tu mente la visión de lo que deseas hacer y actúa con fe y con propósito en el trabajo que tienes en este momento y al mismo tiempo piensa en el trabajo o negocio ideal y actúa para hacer que se convierta en realidad si ves la palabra clave es acción y recuerda que el no actuar es en sí mismo una acción excepto que esta acción te estará alejando de tus metas y te estará debilitando si el primero de enero por ejemplo como muchas otras personas señalas entre tus propósitos para el nuevo año que este año vas a trabajar en mejorar tu salud y tu estado físico inicialmente esa afirmación como cualquier otro pensamiento queda momentáneamente grabada en tu mente pero si en los siguientes días no haces nada que demuestra de que esta ha sido una decisión que llevarás a la práctica si no comienzas rápidamente a tomar acciones específicas para reafirmar tu compromiso de desarrollar una mejor salud si dejas pasar los días sin llevar esta declaración inicial al siguiente nivel seguramente tu mente no la percibirá como importante y prioritaria en tu vida tu mente la percibirá como una más de las muchas afirmaciones intrascendentes que has hecho a lo largo de tu vida y la dejará archivada en el cajón del olvido y lo peor de todo es que seguramente pondrá una notita mental junto a ella que diga otra más de las muchas cosas que me comprometí a hacer y no hice ¿y cómo crees que esta nota te hará sentir? ¿mejor o peor? ¿más fuerte o más débil? ¿más seguro de ti mismo o más convencido de tu propia incapacidad para actuar? ¿ves lo que dije anteriormente? tu falta de acción en sí es una acción con terribles resultados sin embargo si al día siguiente de haber hecho esta declaración te levantas temprano para ir al gimnasio y comienzas a prestar más atención a lo que comes tu mente comienza a percibir que esta decisión que tomaste es realmente importante para ti si continúas alimentando tu mente con afirmaciones positivas del nivel de salud óptima que deseas atraer a tu vida y continúas mostrando ese interés por tu decisión de manera constante pues muy pronto esta información empezará a convertirse en un pensamiento dominante primero luego en un hábito y finalmente en un valor firme y sólido que continuará guiando tu vida en adelante y muy pronto ejercitar tu cuerpo comer bien y cuidar tu salud ocurrirán en ti de manera casi automática esta es la manera como pones la ley de la atracción en acción y logras hacer del éxito un reflejo automático tu objetivo debe ser programar tu subconsciente con la información que te permita responder acertadamente en toda situación recuerda que la ley de la atracción sólo comienza a ejercer su enorme poder cuando tu manera de actuar es consistente con los objetivos que deseas lograr la visión sin acción es nula aquellos pensamientos de éxito que no están respaldados por la acción consistente y decidida no producirá ningún resultado de hecho podemos pensar en la palabra atracción como en una palabra compuesta por los términos atraer y acción aunque todo aquello que atraes en tu vida se forma en tu pensamiento es la acción la encargada de materializar dicha visión ¿Qué puede suceder cuando decides comenzar a utilizar el gran poder que la ley de la atracción pone en tus manos? Pues mucho me temo que tendrás que descubrirlo por ti mismo nadie más puede atraer nada hacia tu vida sólo tú puedes hacerlo el pensamiento correcto atrae hacia ti aquello que deseas pero es la acción la que hace que puedas recibirlo sin la acción las oportunidades que buscabas pueden pasar frente a ti sin que las veas si es así de nada te sirvió atraerlas mediante el uso del pensamiento correcto querer triunfar tener buenas intenciones y contar con grandes sueños no es suficiente muchas personas quieren eso y sin embargo se mantienen pobres toda su vida sin lograr las metas que soñaban lo he repetido en todos mis libros por cada gran idea que cambió la historia de la humanidad miles de ideas nunca se materializaron porque aquellos que las concibieron y quizás desarrollaron un plan para lograrlas nunca actuar así que no te detengas a pensar en todos los problemas que puedan surgir muchas personas planean y ensayan su propio fracaso al malgastar una gran cantidad de tiempo anticipando lo peor y como resultado de eso atraen lo peor recuerda el exceso de análisis produce parálisis actúa en cierta ocasión escuché la definición de la palabra infierno y debo confesarte que eso fue todo lo que necesité para saber que debía actuar de manera inmediata la definición decía así infierno es llegar al final de nuestros días y encontrarnos cara a cara con la persona en la cual pudimos habernos convertido recuerda que nosotros atraemos hacia nuestra vida aquello en lo que enfocamos nuestro pensamiento de manera constante si crees que lo que has escuchado suena muy bien y posiblemente funcionará para otros pero no para ti pues eso es lo que obtendrás pero si decides que lo que has escuchado a todo lo largo de este programa fue escrito especialmente para ti que esto es lo que necesitabas para comenzar una nueva etapa de tu vida pronto verás como comienzas a atraer hacia ti aquellos resultados consistentes con tu nueva forma de pensar y actuar no olvides que tu mundo exterior no es más que un reflejo de tu mundo interior el éxito no es el resultado de la suerte o la coincidencia sino de lo que has atraído con tus pensamientos dominantes millones de personas se pasan la vida esperando un golpe de suerte favorable que cambie su vida sin darse cuenta que ellos construyen su propia suerte y son arquitectos de su propio destino así que prepárate porque aquello que deseas atraer hacia ti si lo deseas profundamente si crees con absoluta fe y convicción que lo alcanzarás si responde a tu propósito de vida y a tu misión personal y estás decidido a persistir hasta lograrlo pues muy seguramente ya está en camino